Ortiz. Muy bien. ¿Cómo le va, Omar? Le habla a Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Sonda Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Vanessa. Buen día, Jorge y a todas las audiencias. ¿Cómo anda, Intendente? ¿Cómo está el clima por allá? Muy bien, muy bien, llevándola, pero bien. ¿Cómo está el clima por el valle, Omar? Soleado, con un poquito de viento nos está llegando, pero... A ver, no hace mucho calor, no hace mucho calor, está lindo. Bien, buenísimo. ¿Cómo ha tomado, Omar, usted la noticia de la apertura del turismo interno? ¿Qué evalúan hacer en torno a esto? En realidad veníamos trabajando, coa a coa con la ministra, más los departamentos turísticos, los departamentos alejados. Veníamos trabajando, coa a coa, en reuniones, hablando de qué es lo que podemos hacer y, bueno, no se dieron las condiciones hace semanas atrás, cuando se pretendía hacerlo. Hoy, digo, ya toda la provincia está en las mismas condiciones, porque... ¿Qué pasaba? Que los departamentos alejados no tenían casos COVID. Y hoy todos tenemos. Entonces, se ha tomado la decisión de abrir el turismo interno, con restricciones, por supuesto, con condiciones. Bien. ¿Cómo está el departamento hoy, Intendente? ¿Cómo no lo escuché? ¿Cómo está hoy el departamento? Sí, sanitariamente el departamento está en la misma provincia, si lo quiere poner así, o estamos iguales que la provincia, con casos COVID. Hasta ayer, hasta ayer, hasta anoche, 13 casos. Tenemos familias aisladas, se están haciendo testeos, digamos, de rápido y, en algunos casos, disupados. Y, bueno, trabajando, coa a coa, municipio, seccional 12, salud, que hoy está en el frente, y todos tratando de amiguar un poquito la situación. ¿Tienen internados allí en el hospital? Tenemos en la ciudad de San Juan, que han llevado algunas personas mayores. Y, en este contexto, Omar, ¿qué precauciones o qué protocolos van a adoptar ustedes como departamento ante la llegada de turistas? No, es que el protocolo, a ver, hay un solo protocolo que se está implementando en todo lado por igual. Nosotros siempre le hemos agregado a esto, arcos sanitizantes en la entrada en Chucuma, en Valdecito, puestos policiales en distintos lugares. A ver, desde la provincia, seguramente, para el sector de los permisos para hacer turismo, iban a estar condicionados y iban a ser limitados. Entonces, en base a ese trabajo, tenemos que ir en concordancia nosotros también. Bien, sí. Esto ustedes, con los prestadores de allí del departamento, lo han estado charlando, digo, como para que estén todos en la misma sintonía de qué es lo importante, ¿no? Además de reactivar la actividad, tratar de que salga todo lo mejor posible. Nosotros, desde que se declaró la pandemia, allá por marzo, hemos venido trabajando con los prestadores de servicios turísticos en diferentes temas. Primero ver cómo era la situación, después contenerlo, después trabajar con ellos en la parte económica. Y la última reunión que hemos estado es armando un protocolo local como para movernos y proponerlo a la provincia. Se ha conversado con la provincia de su situación. Y estamos, digamos, dentro de todo lo que es la pandemia, somos conscientes y todo el mundo, yo creo, lo debe usar de esta manera. Tenemos que aprender a convivir con esto, pero adecuarnos a las situaciones. Bien. ¿Qué capacidad de camas tiene el departamento, Intendente? ¿Cómo? ¿Qué capacidad de camas, de alojamiento tiene el departamento? Y nosotros tenemos alrededor de 2.000 camas para arriba. Imagínense si debemos recibir la cantidad de esas. Entonces, creo que los protocolos de la provincia están trabajando muy bien. Tienen una estadística de la cantidad de camas que se pueden ocupar en el departamento. El departamento seguramente, de acuerdo con el protocolo, va a ser el principio de la mitad porque se abrió en aquel momento y hoy van a ser, vuelvo a decir, van a ser seguramente limitados los permisos de San Juan, así que va a ir en orden creciente la ocupación hotelera en el departamento. Bien. Omar, ¿y ustedes cómo ven el humor de los vecinos del Valle respecto a este tema? Porque recordemos que cuando se abrió en Calingasto, está bien, era otra la situación, pero hubo algunos vecinos que no estaban de acuerdo con esto. ¿Usted cómo está el clima allí, en este sentido? Miren, nosotros tenemos que trabajar, tanto ustedes como comunicadores sociales, nosotros como autoridades, debemos trabajar para que, si el turismo en Valle Fértil es la primera industria, tenemos que trabajar para que se reactive y ese sector maya que debe prevalecer la cuestión sanitaria ante lo económico, pero debemos trabajar para que se reactive y se reactive dentro de los protocolos que corresponde y cómo corresponda. Lo que buscábamos nosotros es, en ese momento, era otra situación, como lo decía usted recién, era otra situación y no queríamos generar ningún conflicto de que la gente común del departamento termine odiando el turismo. A ver, que lo vea como un comprometeo de su economía y en eso hemos venido trabajando, por eso recién le decía, si estamos en otra situación en medio de una pandemia, debemos reactivar la economía y debemos hacerla con todos los condicionantes responsables posibles. Bien, Omar, aprovecho a consultarle, ¿cómo está también el tema de obras en el municipio? Porque este año ha sido bastante atípico, ¿no? Y por allí los recursos que estaban planeados para un tema han tenido que ocuparse en otro, ¿no? ¿Cómo se han organizado ustedes en el Valle? Nosotros logramos reactivar la obra pública desde un principio, logramos reactivar algunas cosas en lo económico, ya me sé, ganadero y minero. Y en lo que respecta a obras, sí es cierto, pero hemos seguido con el camino a la sierra, por ejemplo, hemos apuntado a hacer obras que apuntalaran la cuestión sanitaria, como en el caso de plantas potabilizadoras. Hemos trabajado mucho en el tema de provisión de agua potable en las localidades para consumo humano. Hoy se está haciendo una obra que se pidió hace mucho, que es el pintado de la ruta 510, desde la 141 a la 150, en alrededor de casi 200 kilómetros. Hemos logrado sacar un barrio en las picas de 30 viviendas que se va a iniciar a fin de año, y el año que viene, dos barrios más. Bien. Dentro de todo el panorama es bueno. Sí, justamente, yo le voy a preguntar cuál era la situación de viviendas en el departamento, bueno, pero ahí lo contestó usted. Bien. Sí, tenemos un barrio en uno, un barrio local de La Chica con un programa nacional, y el comienzo de 30 viviendas en África, y posiblemente en abril estaríamos entregando el barrio norte de 152 viviendas. Bien. Intendente, esto de la pandemia en el departamento afectó a muchos comerciantes, ¿es raro en comercios ahí en la zona? Los comercios están trabajando todos en este momento, con todos los protocolos a vez por haber, hicimos un control de los proveedores en el departamento, logramos reactivar una vía que antes, a ver, nuestra idiosincrasia hace que estemos muy conectados con la provincia de La Rioja y Córdoba. Sí. Que muchos proveedores venían de aquella zona. Bueno, el comerciante Vallito tuvo que readecuar su idiosincrasia, su costumbre, y empezar a trabajar con la provincia, porque nuestra única vía de comunicación, nuestra vía segura era la ruta que no tendría hacia la ciudad capital, así que, bueno, y hoy por hoy le puedo decir que todos los comercios del departamento están trabajando. Bien. Bueno, Omar, le agradecemos la comunicación con Sonda Noticias, y bueno, vamos a estar expectantes de cómo se va reactivando la actividad turística en el valle, que es uno de los departamentos, el departamento alejado turístico por excelencia, ¿no? Por los paisajes tan lindos que tiene para ir a visitar. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y cuídense mucho. Bien, bien. Muchísimas gracias, Omar. Que tenga un buen día, Omar. Omar Ortiz, Intendente.